Muchas gracias, Presidenta. Adelante, Diputada. Antes que nada, solidarizarnos, nuestro grupo parlamentario, el del PRD, con nuestra compañera y amiga Aida Valencia, por supuesto, ese hecho no debe quedar impune. Gracias, Presidenta. Han sido el pilar de la alimentación en México. Pero nunca más debemos permitir que la mujer campesina e indígena permanezca en silencio. A través de la historia, el papel que se le ha dado a la mujer campesina y a las indígenas es ayudar a la siembra, atender la casa y los hijos, pero jamás atender sus derechos. Porque existe alguien más fuerte que ellas. Es decir, la cultura que muchas veces se impone en el campo. Esto vuelve inoperantes los derechos que se van ganando a favor de las mujeres campesinas e indígenas. En México, un 22% de mujeres son propietarias de tierras y estas se concentran principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco y Baja California. Hay que destacar que la discriminación hacia la mujer indígena sigue vigente en nuestro país, pues cerca de 6 millones de mujeres padecen severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como menores oportunidades para acceder a la salud. Y se asegura que el 57.5% de las mujeres indígenas que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6% no perciben ingresos. Por eso, ahí en el campo, también se repiten los mismos reclamos de la mujer en la ciudad. Empleo, educación, salud, capacitación, apoyos y créditos efectivos. Por eso, nunca más planes y programas que no son evaluados realmente, que no se sabe si realmente llegaron los apoyos a las mujeres campesinas e indígenas que lo necesitaban, que son usados electoralmente porque la mujer campesina e indígena se han sumado al trabajo directamente productivo, pero su situación personal, económica, cultural y familiar se agrava y esto debe terminar. No estamos inventando el hilo negro. La FAO sostiene que las prácticas discriminatorias aplicadas en las comunidades rurales generan desequilibrios en la distribución de los alimentos dentro del hogar, donde las mujeres y niñas acceden con menor valor nutricional y de menor cantidad que los varones. De igual manera, sostiene que si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a los medios de producción, la producción de alimentos aumentaría hasta un 4% a nivel mundial. Destacó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Asimismo, el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Chure, precisó que compartir el poder con las mujeres es un atajo para reducir el hambre y la malnutrición, pues dijo que la agricultura familiar se feminiza a medida que los hombres abandonan el campo en busca de trabajo. Debemos eliminar todas las prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres acceder a los recursos agrícolas, tales como tierra, insumos y crédito. Y sin duda es el objetivo que estamos buscando con estas adiciones propuestas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el Partido de la Revolución Democrática es fundamental el desarrollo pleno de las mujeres, por eso daremos nuestro voto a favor de la aprobación del decreto que adiciona diversas adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque contribuiremos con ello al empoderamiento de la mujer campesina e indígena y evitaremos que se les siga discriminando y violentando por su condición de mujer de campo o indígena y se les relegue acceder a los derechos que les corresponden al propiciar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en materia agraria, que se delineen con una visión transversal y que haya una política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las comunidades indígenas y por supuesto que se fomente la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres campesinas e indígenas. Es cuanto. Muchas gracias.